A partir de lunes 14 de febrero, grandes cambios en BMTV. Nueva programación informativa y de entretenimiento. El Rebane con Saúl. Lunes, miércoles y viernes, 5 de la tarde. Reservado para ellas con Acerer y Karen. Martes y jueves, 5 de la tarde. Chiqui Peques. Sábados y domingos. Sin Mordaza con Sol del Valle. Lunes y miércoles, 6 de la tarde. Vértice. Con Carlos Hernández y Eloisa Guerrero. Martes y jueves, 6 de la tarde. Reporte 12 con Polo Moreno. Viernes, 6 de la tarde. Ya lo sabes. Disfruta de la nueva programación con BMTV Canal 12, el canal oficial de Álamo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!